Carlos, ¿cómo estás tanto tiempo? Muy bien, gracias, Dios bien. Bueno, hoy te encuentro en el bloque. Sí, vení a saludar a los amigos. Bueno, ¿y cómo ves la calle? Sé que estás todo el día en la calle, te sigo en las redes y bueno, salís con diferentes temas, ¿no? Hablabas de los jubilados el otro día. Sí, claro, bueno, los jubilados... Nosotros tenemos en la calle un problema grande, que es el problema que tiene el país. La economía tiene distintos indicadores. Hay uno que hay que prestarle muchísima atención, que es cómo sube y baja el consumo. Cuando estás en caída del consumo, tenés un indicador que la gente está dejando de consumir determinadas cosas. Algunos dejan de consumir cosas que no son tan importantes y otros dejan de consumir cosas importantes. Tenemos caídas en consumos esenciales. ¿Cómo qué, por ejemplo? Y bueno, estamos en el menor consumo de carne de los últimos 100 años. Estamos en un consumo menor del 20% de leche y en el mes que se anunció la caída de la inflación a 4 puntos, ese mes la caída del consumo fue 16.1, el mayor en los últimos 10 años. Es muy difícil acomodar la economía con la teoría de frenarla. Yo no creo en los que acomodan la economía frenándola. Y ese es el desafío a trabajar y a dar vuelta a esa situación. El tema de los jubilados es central. Yo espero que el Parlamento resista porque es una decisión tomada por el Parlamento. Cuando vos mirás las estadísticas de cómo se financió este presunto déficit cero, el 30% lo pusieron los jubilados, el 28% lo puso la obra pública, que son 100.000 empleos, y el resto, casi un 10 o un 12, lo pusieron las provincias por caída de transferencia. Es decir, hace un combo que te hace que la economía no marcha. Y hay un indicador que, como era nuestro principal problema ayer, se cree que es la principal solución hoy, y no es así. Mirá, durante la convertibilidad, la inflación no fue 4, fue 0. Nacieron las mujeres agropecuarias, yo acompañé a parar remates. Se remataban campos en la zona núcleo con inflación 0. Claro, y la gente no se acuerda de eso. No solo no se acuerda. Ahora, te digo, el peronismo pampeano era menemista absolutamente. Y el peronismo del país era menemista, a excepción de 8 personas, el grupo de los 8. Germán Ardada a la cabeza. Es decir, fue un modelo que probamos. Fue un modelo que probamos, y del cual salimos mal. Se generaron allí, nacieron los planes de empleo, los paliativos que fueron creciendo en el tiempo. Y hoy hay que retomar, un modelo industrial, un modelo de consumo. La palabra gradualismo no es una palabra fea, es una palabra que significa voy a tener un límite, que es cuidar a la gente. Yo voy a salir... ¿Y hoy se cuida la gente? Naturalmente no se está cuidando la gente. Escuchame una cosa. Cuando un recibo de alquiler es superior a una jubilación, no hace falta más nada hablar en la jubilación. Y hoy todo lo pasa. Ahora, ¿qué está pasando? El gobierno contabiliza un consenso que hace que sienta que va por el buen camino, que siente que va por el buen camino. Ese consenso es el miedo al pasado. La gente le tiene muchísimo miedo al kirchnerismo, miedo que el kirchnerismo se ha ganado a pulso, le ha dado el peor presidente institucional de la historia constitucional. Primero fue un presidente que renunció a tener poder, que le quitaron el poder ni bien lo pusieron. Después fue un presidente que tuvo graves fallos éticos en la pandemia y después dejó a la institución presidencia de la Argentina sin moral, digamos. Es el presidente de la república, las instituciones se respetan, más allá de la vida personal de las personas. Y ahí está nuestro rol. Es mi trabajo en estos días. El rol de la oposición lo tiene que ocupar la Unión Cívica Radical. ¿Cómo lo ocupa? Saliendo del dialoguismo. Tenemos que pararnos enfrente. Tenemos que decir, esto es así, sin miedo. Los jubilados tienen que ganar más. No puede ser los jubilados la variable de ajuste. En la medida que la Unión Cívica Radical sea la oposición, la sociedad va a tener una oposición creíble. ¿Y por qué no lo hizo? Bueno, no lo hizo por varias razones. Pero no lo viene siendo hace mucho. Primero porque en nuestro electorado, por distintas causas, votó a mi ley. Segundo, porque ese miedo al pasado invade nuestro electorado. Tercero, porque creo que los dirigentes se dejaron tocar por las encuestas y el único capital político que uno sostiene en el tiempo es la defensa de las cienegas. Porque los péndulos van y vienen, da vuelta. Hoy estás en una situación que estás bien y mañana estás mal políticamente. Pero vos tenés que defender tus ideas. Entonces, hay algo que es claro. No hay nada más distinto en la política que la libertad avanza y el radicalismo. ideológicamente están en las antípodas. El presidente lo interpreta y por eso ataca al radicalismo. Fuiste amigo, conociste, contemporáneo y trabajaste mucho con él de Alfonsín. Fui senador con él, tuve el honor de ser senador con él. Bueno, ¿qué diría hoy Alfonsín? ¿Qué pensás que diría Alfonsín de este gobierno? Alfonsín lo dijo siempre. Alfonsín le dejó dicho al radicalismo cuando la sociedad se corre a la derecha tenemos que prepararnos para perder las elecciones pero jamás corremos a la derecha. Alfonsín trabajaría mucho por la institucionalidad. ¿Qué haría distinto Alfonsín a lo que han hecho algunos de sus más cercanos seguidores defendería en el ámbito de la convención del radicalismo en sus posturas? Porque algunos se confundieron. Hay un gran límite pre-ideológico entre el alfonsinismo y el kirchnerismo. El alfonsinismo es una bandera desplegada de moral permanente y el kirchnerismo es una bandera inagotable de corrupción. Eso es pre-ideológico. Más allá que después en algunos temas haya miradas similares. Y saliendo de Alfonsín y de la teoría económica y demás, de la calle misma cuando vos golpeás una puerta, porque vos siempre se dice estás en campaña permanente ¿qué te dice la gente? Cuando vos entrás a una casa... Hay una diferencia, depende del sector social al que se pertenezca. Los sectores sociales con ingresos ajustados están viviendo una situación muy fuerte. Fuerte de decir, no sé si puedo seguir mandando mi hijo al club, las tarifas me matan, pagué tanto en corpico... Es decir, el dinero no alcanza y hay una situación de desesperación de personas que trabajan y no les alcanza. Hay que tener en cuenta, si un matrimonio consigue 600, 700 mil pesos entre ambos, que a muchos les da trabajo llegar a esa cifra, están derrumbados por el alquiler y los servicios. Y en otros sectores albergan la esperanza en contraposición con el pasado. Recién vengo de un lugar donde me dicen bueno, yo sé que no me gusta lo que está haciendo, pero menos me gusta lo anterior. Entonces ahí existe la necesidad de que el radicalismo se levante. Y esa es la tarea. Hay que levantar el radicalismo con las banderas radicales. Muchas gracias.